qué tal muchachos muy buenas a todos saludos bienvenidos a otra de nuestras clases a través de nuestro canal Rolando CB para todas aquellas personas que están ya para presentar su examen práctico les invito a que vean esta clase una clase de preparación para el examen práctico de conducir muchas personas que descalifican los exámenes me piden consejos a través de los comentarios entonces para esas personas yo he dedicado esta clase presta mucha atención y quédate hasta el final porque todos los consejos que vas a ver en este vídeo te van a funcionar en tu examen para pasar en el primer intento antes de comenzar suscríbete al canal si estás en este proceso de obtener tu licencia de conducir y de pasar los exámenes porque aquí en nuestro canal tenemos muchísimos vídeos de ayuda que pueden facilitarte el aprendizaje también si quieres ayuda personalizada puedes asistir a nuestras escuelas tenemos servicios para que hagas tu curso de alcohol y droga el examen teórico repasos para el examen teórico y también puedes hacer con nosotros el examen práctico antes de hacer grandes colas en el departamento de motores y vehículos te invito aquí te dejo el número para si quieres contactar con nosotros y bien ahora sí vamos a comenzar con esta clase recuerda no te la pierdas y presta mucha atención este examen de carretera tiene una duración aproximadamente entre 20 a 25 minutos no es mucho tiempo lo suficiente para tú demostrar ciertas habilidades que a los examinadores les interesa vamos a comenzar primero por las habilidades para que cuando tú estés en tus prácticas tú sepa a qué ponerle más atención y que practicar que repetir más al comienzo de tu prueba el examinador va a necesitar saber si tú conoces el funcionamiento de los controles básicos del automóvil te va a pedir que le muestre el funcionamiento de las luces direccionales de las luces intermitentes va a necesitar verlas por el frente de tu automóvil y por la parte trasera también va a pedirte que pises el freno para ver si las luces de freno funcionan te mandará a tocar la bocina y que le pongas también el freno de mano básicamente estos controles básicos son los que te piden antes de comenzar tu recorrido la persona que te examina va a tomar asiento en la silla del pasajero desde ahí te va a dar todas las instrucciones a seguir lo primero que vas a hacer una vez que él te mande es sentarte y ponerte el cinto de seguridad correctamente si tú traiste el vehículo para la prueba te recomiendo que antes de ir al examen ajustes para ti la silla del conductor de lo contrario si nunca te ha sentado en ese vehículo ajusta la silla del conductor de manera que llegues cómodo a los controles del automóvil y presta mucha atención a las orientaciones del examinador vas a arrancar tu automóvil cuando él te lo pida ahora presta mucha atención porque vamos a hablar de las habilidades que necesitas demostrar en tu prueba práctica primera habilidad circular por la derecha muchos de ustedes cuando hacen los giros a la derecha o a la izquierda en una esquina en un stop o en una intersección ocupan el lado contrario de la vía y eso te descalifica al momento debes tener claramente que siempre hay que circular por la derecha el tipo de carretera en la que tú circulas con el color de línea en el pavimento te indica cuando tienes que mantenerte a la derecha segunda habilidad importante la parada firme en los stop en los pares es tan fácil pararte en una línea de stop que a veces no prestamos la atención necesaria y no lo hacemos correctamente mis amigos cuando tengas que hacer una parada de stop en una prueba práctica debes detenerte detrás de la línea peatonal o detrás de la línea blanca que está pintada en el pavimento donde te indica parar debes parar firme debes tratar de parar tu automóvil firme y te sugiero que cuentes al menos de 3 a 5 de 3 a 5 segundos parado en la línea para que el examinador se dé cuenta que paraste si aguantas un poquito la velocidad y te detienes apenas descalificaste tu prueba y él te va a decir que no paraste en el stop así que trata que este no sea tu caso si estás viendo este vídeo presta mucha atención a algo tan simple que puede hacerte fallar tu prueba vamos a la tercera habilidad importante y presta mucha atención a algo también tan sencillo te va a mandar a girar a la izquierda y a la derecha habilidad que tienes que tener bajo control porque ya tú en tus prácticas debes saber doblar correctamente el uso de las luces y termitentes muchos fallan la prueba porque se le olvidan las luces y termitentes cuando él le indica los giros presta atención cada vez que te mande a girar coloca las luces y termitentes y cuando también tienes que usar tus luces y termitentes cuando te mande a estacionar y cuando te vayas a cambiar de carril ojo con las luces y termitentes para hacer un giro a la derecha o a la izquierda para estacionarte y para cambiar desde carril ponga siempre sus luces y termitentes ahora tenemos maniobras que tenemos que demostrarle al examinador que la sabemos hacer y vamos a hablar de la maniobra del estacionamiento el parqueo entre conos es una de las habilidades que vas a tener que demostrar entonces lo primero que va a suceder es que me va a pedir que me estacione entre conos lo primero que voy a hacer es colocar mis luces y termitentes si tú quieres aprender los trucos las pautas que te damos para tú lograr un parqueo correctamente tienes que ir al vídeo de clase sobre parqueo en conos que lo tenemos disponible en nuestro canal bien vamos a realizar la entrada lo más suave que se pueda con el pie puesto en el freno tratando de que podamos hacer control total de nuestro automóvil cuando ya estemos estacionados vamos a colocar la transmisión en parking una vez que se coloque la transmisión en p de parking voy a esperar la próxima orden del examinador en ese punto de la prueba tienes que estar preparado para una pregunta que posiblemente te va a hacer el examinador y la pregunta puede ser esta si usted está estacionado en una colina cuesta arriba con bordillo como usted lo haría entonces aquí tenemos ya de manifiesto una de las preguntas que hemos estudiado para el examen teórico si estoy estacionando en una colina cuesta arriba con bordillo o banqueta lo primero que voy a hacer es colocar el freno de emergencia segundo voy a girar todas mis ruedas contraria al bordillo o sea hacia la izquierda y finalmente colocó la transmisión en parking y apago mi automóvil fíjense que hay un orden primero freno de emergencia segundo todas las llantas dirigidas hacia la izquierda tercero colocó la p de parking y luego apago mi vehículo y bien ahora nos toca demostrar la salida del estacionamiento hasta que no nos manden a salir no podemos hacer la salida tenemos vídeos en nuestro canal para que practiques y aprendas los trucos de la salida del estacionamiento entre conos o entre vehículos así que ya sabes si quieres una información detallada con los trucos y las medidas para salir correctamente ve a nuestro canal y ahí tenemos los vídeos disponibles entonces vamos a poner que ya el examinador me mandó a salir hacia el lado derecho recuerden que la salida necesita tener algunas características especiales como por ejemplo cuando colocó la transmisión en r de retroceso necesito tomar una posición correcta de reversa donde mi mano derecha va abrazar el asiento del pasajero y necesito mirar por encima del hombro derecho hacia atrás ojo con esta parte si tú no adoptas esta posición para ir en reversa vas a perder muchos puntos y puede ser que descalifique este examen porque perdiste muchos puntos cada vez que tú vayas a hacer una reversa y coloques tu carro en r en transmisión de retroceso tú tienes que tomar esta posición que yo te estoy mostrando aquí bien espero que lo tengas en cuenta continuamos entonces ya hemos salido del estacionamiento y vamos a continuar nuestro recorrido recibiendo órdenes del examinador ya sabemos que hacer un giro a la izquierda y hacer un giro a la derecha van a estar incluidos dentro de ese recorrido un detalle importante que quiere impedirte para ellos ver si tú lo sabes hacer es cómo cambiar de carril en los cambios de carriles tenemos factores importantes a demostrar colocar tus luces intermitentes con tiempo mirar por encima del hombro izquierdo o derecho según donde vayas a cambiarte para detectar si tienes vehículo en el punto ciego y hacer un cambio de carril estabilizado en algún punto del recorrido te van a mandar a que te detengas para ejecutar una maniobra que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado que se llaman los tres puntos o vuelta en k que consiste regresar en sentido contrario en una carretera de sentidos opuestos estabilidad de tres puntos tú la puedes encontrar en nuestros vídeos donde te enseñamos paso a paso cómo lo tienes que ejecutar para que te lo aprendas de memoria aquí les muestro el ejemplo una cosa importante que a muchos se le olvida y que he hablado durante todo este vídeo es que cada vez que vayas a comenzar una maniobra que implique girar o cambiarse de carril necesitamos colocar las luces intermitentes los tres puntos se deben comenzar colocando las luces intermitentes debes chequear el tráfico que se aproxima y realizar la maniobra según te la aprendiste cuando termines de realizar tu habilidad de tres puntos vas a continuar conduciendo y recuerda que siempre lo debes hacer por la derecha más adelante en un punto del recorrido el examinador te va a volver a mandar a que te detengas para mandarte a hacer una reversa en línea recta quisiera él saber si tú puedes controlar tu vehículo en reversa por tanto en esta ocasión esta habilidad conlleva mantenerte en línea recta sin salirte del carril aproximadamente por unos 50 pies nunca debes detenerte ni dejar de moverte en reversa hasta que el examinador no te diga que te detengas si te sales del pavimento fallas la prueba el factor más importante para no fallar en reversa es que tú debes siempre poner la mano derecha detrás del asiento del pasajero mirar por encima del hombro derecho hacia atrás y mantenerte recto sin salirte del carril esto se debe practicar en tus prácticas usa la práctica de reversa todo lo que más puedas porque es un factor que va a determinar si tú puedes pasar tu examen o no una vez que termines de ejecutar tu reversa correctamente vas a continuar siguiendo las órdenes del examinador va a haber otra habilidad que ellos te van a mandar a pedir que es ver tu reacción para pisar el freno en una situación cuando tú estés conduciendo en una recta entonces van a mandar a que te detengas que aceleres y cuando hayas avanzado unos cuantos pies 100 pies 80 pies tienes que pisar el freno de golpe para ver qué tanta reacción tú tienes del acelerador hacia el freno entonces trata de practicar también esto en clases la idea de este vídeo es que tú tengas información que tú vas a tener que practicar en tus prácticas una vez que ya tú tengas control del automóvil lo primero que vamos a hacer nosotros cuando nos enfrentamos a la primera clase de conducir con un instructor o con un familiar es tratar de controlar nuestro automóvil para relacionarnos con el freno el acelerador el volante aprender a doblar aprender estacional y una vez que ya tú tengas control de tu vehículo entonces trata de hacer énfasis en practicar estas habilidades que la tienes que demostrar en un examen práctico de esto se trata de que le muestres a ello que estas habilidades tú las conoces y tú la puedes ejecutar en tu vida social cuando seas un conductor por supuesto bueno ya me queda despedirme yo espero que este tutorial le sirva de información a muchos de ustedes porque me han dejado en los comentarios que tengo que practicar profesor fui a mi examen y falle muchachos se sabe que cuando van a ir a un examen práctico van a estar súper nervioso mientras más garantía tú tengas de haber practicado lo suficiente te vas a sentir más seguro y estas habilidades la vas a poder demostrar muy fácilmente solamente necesitas practicar a profundidad esto que yo te he enseñado en este vídeo y si tú estás con un familiar y no tienes un instructor que te enseñe cómo se hacen aquí tenemos para eso este canal tenemos cada una de estas habilidades demostradas con todos sus trucos y todas las cosas que tienes que hacer para que te lo aprendas de memoria así que ve a nuestro canal busca el vídeo de la habilidad que te hace falta en la que tienes duda míralo unas cuantas veces repásalo y después lo ejecutas en tus prácticas